La vida siempre se ha gobernado sol Nunca pregunta lo que quiere es para ti Por decirle no tantas veces Tú sin permiso apareces Enredando mi destino Yo no sé luchar Con mis propios sentimientos Y yo no sé jugar Cuando estoy contigo Aunque quiera escaparme Y no sentir mi corazón Aunque trate de olvidar ¿Quién decide ser el amor? Aunque haya alas en mi alma Y mil caminos en mi piel Aunque mande la razón ¿Quién decide ser el amor? Tal vez me di cuenta demasiado tarde Estoy ya rendido A la fuerza de tus ojos ¿Será que tu cuerpo conoce Las leyes del día y la noche? Que me tienen tan perdido Yo no sé luchar Con mis propios sentimientos Y yo no sé jugar Cuando soy contigo Cuando soy contigo Aunque quiera escaparme Aunque no sentir mi corazón Aunque trate de olvidar ¿Quién decide ser el amor? ¿Quién decide ser el amor? Aunque haya alas en mi alma Y mil caminos en mi piel En tus labios Bende la razón Quién decide ser el amor? Quién decide ser el amor?